Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Y con mi corazón yo no puedo competir Una contradicción de aquellas que me quita el sueño Que me confunde y me domina y me regresa a ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Y con mi corazón yo no puedo competir Si de olvidarte me he cansado, yo olvidar no puedo Será mejor que ponga en orden lo que yo siento por ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más Te quiere pero yo no quiero Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero El alma y la razón no las puedo dividir Voy a rendirme a tus maneras y empezar de nuevo Inevitablemente aunque no quiera Yo regreso a ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero El alma y la razón no las puedo dividir Desarmas al rompecabezas, cambias todo el juego Te pones de lo que yo te quiero Te pones de esconder la llave y cuanto más quiero salir Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mis deseos en el aire Gira y gira el mundo sin parar Lo que yo te quiero más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiero más de lo que yo te quiero Gracias por ver el video